que alguien me diga en los comentarios dónde está viendo a alguien banda querida no se olviden que la descripción de este vídeo está mi link de en eva página oficial de recarga de usé con un 10% de descuento así que nada muchachos entran al link y aprovechan los descuentos de no sé qué onda la banda querida espero que estén todos muy bien el día de hoy vamos a estar reaccionando al isopu jugador que me lo han recomendado ustedes y no lo había reaccionado antes vamos a darle play como siempre les digo en la descripción va a estar el canal de él si les gusta este tipo de reacciones me pueden dejar su like y me pueden dejar en los comentarios que otro creador de contenido les gustaría que reaccione vamos a darle play y vamos a empezar reaccionar está viendo muy poquito sobre todo qué tal los enemigos y la verdad que me convenció bastante de nivel que viene el lobby así que vamos a estar reaccionando le arrancamos como podemos llegar a ver que es jugador de ipad siempre digo que cuando vean una imagen un poquito más estirada o los personajes medio gorditos es que estamos en un jugador de ipad que básicamente ha ensanchado digamos lo que es la imagen bien arranca vamos a analizar un poquito el cult también va a bajar hay gente en la parte de abajo estaba tocadísimo se va a tratar de subir uy no sé si eso mira asistido no y lo va a conectar lo termine conectando muy bien muy bien muchacho arrancaste perfecto va a tratar de bajar a buscar los últimos enemigos que quedan ahí muchas veces no se no se escucha cuando alguien se tira digamos de un nivel a otro y por ahí por eso tampoco lo escuchó el enemigo y recuerden banda que todos los días estamos haciendo directo a las 6 y la tarde en kick hoy obviamente voy a estar en stream así que toda la banda que se quiera venir estamos siempre en vivo todos los días rankeando haciendo reacciones varias de las reacciones que hacemos salen desde los directos de ahí en este caso no lo estoy grabando en vivo lo estoy grabando offline ojo conecta cinco kilcitas está en solo ver su escuad a ver qué me va arriba a ver cómo resuelve bastante transparente el HUD no alcanzo a ver ni dónde tiene el disparo ni dónde tiene el apuntado nada en ahí que lo bajaban boludo vos sabés que yo hubiese hecho la misma que hizo él o sea esperar que se descargue el arma que tenía el enemigo y tratar de rugear ahí pero claro cambio de arma tenía otra arma ahí estaba el cargador completo a ver lixo a ver si controles de retroceso la x4 va perfecto a ver si controles de retroceso está bien de control de retroceso se supone muchachos se supone que a fin de mes capaz que más que el fin de mes por ahí no sé el 10 del mes que viene aproximadamente puede llegar a ser que me llegue el iPad puede llegar a ser todavía puedo tengo tiempo de arrepentirme de comprarla porque me la traen de afuera y no me puedo arrepentir todavía puedo cancelar el pedido no he pagado nada pero bueno tengo muchas ganas de probar qué tal me va con el iPad obviamente la usaría para otras cosas no solamente para tener contenido tengo otras cosas para usarlo pero me interesa mucho ver cómo cómo me va el celu me gusta mucho yo sé que el celular para mí es es mi dispositivo más óptimo cómo me muevo y esas cosas cómo me siento con el celu con el celu perdón pero bueno quiero probar sobre todo por el tamaño de pantalla para no seguirme quemando los ojos que es una de las cosas que siento que desde arranqué a jugar se llevo perfecto pero siento que desde arranqué a jugar con el celu se me quema la vista boludo así que ya veremos obviamente vamos a hacer una buena serie si la llegamos a comprar una serie de un mes jugando con el iPad a ver cómo nos va yo creo que nos va a ir bien perfecto ahí como veo que andaba uno tira el ítem a modarla cambio de miro por tres bueno igual está cambio de miro por tres porque estamos en una zona digamos de corta distancia está por fuera están bien hechas las estas paredes de acá están bien hechas porque tiene uno al lado no se se dio cuenta tiene uno ahí tirado al lado de una caja que no lo vio se levantó ahora nunca lo vio eh es ese que mató ahí me parece es gente de la torre mucho cuidado con la gente de la torre perfecto el control de retrocesos ni agachado lo hizo roba la kill bien hecho robarle la kill a alguien de la de la torre es lo mejor que podés hacer boludo ya ando cagado bien se supone que agarró el tridente hizo el reto va wow y esa arma uh y con las armas que salió por favor que buen gameplay que vamos a ver sale con el arma nada mirá ese skin lo que está hijo de mil mirá lo que está esa esquina amigo bien esto es inteligente esto recomendación a ver gente que esté jugando hace mucho tiempo Pugso se va a haber dado cuenta pero una de las la mecánica más importante acá es la la raya pero es interesante tratar de conservarla no gastarla tienen poca vida entonces lo importante bueno estaba en Narnia lo importante acá es no gastaría una bala para rematar un bot lo importante es moverse en auto para mí y al final de zona el que tiene raya intacta muchachos tiene grandes chances de ganar sobre todo en lobbies donde hay bastante nivel donde se nota que no quedaron tantos bots estar en raya es fundamental entonces hay que conservar bueno llegamos a la parte del edificio donde se llena de gente en estos servidores mínimo dos si la recontra juega uy creí que lo bajaba boludo bien no lo dejo de mover va a venir otro más me gusta como se mueve está bien con el tema del piqueo como uy a donde va este hay un botsito por ahí que lo que lo vendió al enemigo muy buena la skin esta un combo de armas que no que no usaría mucho si la pena venta pero el otro arma me parece bueno hay otro más cuidado doble de esto me parece que si viene muchachos movete de ahí muy buena sale el otro afuera le va a hacer la misma entra no 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 te arriesguen 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 por favor 19 bajas que va queda la mitad del servidor ya podemos este es el botsito bien eliminado para que no moleste el bot más que todo lo que hace es digamos decir la ubicación que tenés más que sacarte vida porque no sacan nada los bots va y mueve la rala este lado bueno bien hecha usando las mecánicas son armas son armas que la primera mente está buenísima pero son dos armas que no podés agarrar balas entonces no creo que llegue a terminar la partida con estas armas veremos veremos lood por allá un dropsito gente en la escuela va a empezar a avanzar supongo que dispara con el botón a la izquierda y ese tome rata lo peor es que esa gente parece que estuviera apuntando para arriba pero en realidad tiene visión te puede fullautear desde ahí otra raya más me parece que estos son revividos que han que ha matado no querido buena buen movimiento de cuerpo cuerpo una partida tranquila por el momento no 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 para para que alguien me diga en los comentarios donde está viendo alguien si escucha tiros por ahí perfecto pero boludo a ver denme un segundito disculpen que estoy retrasando el video con esto pero no entiendo quiero ver si lo vio antes por lo menos y después puso la mira y disparo pero no se ve tampoco no lo veo no lo veo no se ve nada boludo y encima corrige un poco como si viera corrige un poco más que rarísimo no voy a decir no voy a decir nada ustedes sabrán pueden dejarme opiniones ahí pero no entiendo como lo vio sinceramente no entiendo como lo vio le llega alguien más bueno en este a jugar se va a terminar gastando quedan 22 bueno va a cambiar las balas va a cambiar las armas perdón y encima le viene raya cambia rápido uy AW bueno sigo con la sigo con el sniper este es un mejor sniper para mi el AW para mi es si bien las balas también son difíciles de conseguir creo que viene con 25 balas ¿no? bien esto es un combo muy interesante de armas mucho más completo muy buen control de retroceso lo tiene espectacular oh pega muy bien pega muy bien tenemos ese único detallito que estoy ah ya miren me repito mucho de haber sacado el M4 que saqué yo y no haber sacado este M4 para mi la M4 que tiene este pibe es la M4 más bonita de todos superando a la a la mítica M4 Glaciar este es muy parecido tiene unos colores lindísimos y aparte es un arma nueva se nota mucho en las armas nuevas el detalle que tienen los detalles la luminosidad se nota se nota que que tiene otro trabajo las armas nuevas que las las armas antiguas y lo que es perfecto ahí igual el enemigo estaba mirando con todo el cuerpo descubierto uno más siguen tirando humos bueno ese tiro de ahí si te lo creo no le pegó no pero ese tiro de ahí se hubiera conectado nada es un tiro donde vos intentas predecir el movimiento del enemigo pero así como le pegó la otra rarísimo rarísimo me pueden dejar ahí en los comentarios que opinan porque por ahí hay algo que yo no vi y ustedes si vieron y me lo pueden dejar ahí en los comentarios que onda viene alguien por atrás bueno este botcito lo único que hace ese bot aparte de darte una kill que está bien es de la tarde donde andas 17 16 en realidad en amigos vivos todavía se están peleando ahí abajo ojito ojito 25 bajas va bien la cosa me gusta el control de retroceso como tiene como está manejando el control de la por 3 la por 4 no la he visto tanto no le pegó pasa igual guarda que tiene P90 uy que bien que la hizo que bien que la hizo tenía que volar de ahí dos segundos más encima contra una P90 está está fuera de zona también vamos a ver que va a decidir si se queda a pelear o va a intentar mover otro lado recordemos que tiene franco tirador puede llegar a agarrar un poquito de distancia y de ahí conectar bueno la raya que tiene ahí hay gente acá pero parece un bot si esto es uno bueno vamos a ver que hace otro botcito más muy bien me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me saltan a la parte alta del edificio me parece que le están ay papi creo que son tres excelente que bien es muy inteligente para jugar sabe donde ubicarse los movimientos estos de saltar agacharse y quedar en lo que es la ventana los hace muy rápido supongo que tiene todos los botones en sostener porque sal y entra de los piqueos rapidísimo que buena de esto que bien que juega que bien esos hacks que bien que andan vamos a ver es un squad me parece me parece que escuché a dos y ya mató a dos frena el el rugió tiene esta otra bien wow ojo con la zona que en cualquier momento esta zona va a empezar a sacar vida por eso también trata de estar siempre full busteado pero bueno sigue ahí no creo que hay una pared bueno hay una pared ahí está en el rincón está en el rincón bien creí que estaba atrás de eso perfecto que bien boludo que bien que está jugando excepto esa imagen ahí mira si le tiro una ahí esa ahora se va se sale de la de él que bien se salía de la de él y podía entrar va a tener que mover tiene rayos de todas formas tiene una ahí también afuera bueno gente 30 kills bastante bien liso por el momento bueno cerrando zona final en evento ojo ahí hay uno y abajo y dos cambio el 3 cambia rápido de arma trata de conectar se va a revivir si no lo puede rematar creo que se va a revivir ah bueno va a arrullar bien bueno un tanto arriesgada la rematada esa banquito el que estaba de de enemigo ahí porque podría haberle pegado de costado a ver a donde va no he ido nunca por acá últimos 2 últimos 3 enemigos 32 bajas si justo veo cuánto ambos de video y la verdad que es un video largo no tiene muchos cortes o sea fue una partida casi completa la que estuvimos reaccionando uy bien recupera vida creo que le trata de subir el otro ooooh uy ooooh uy juega este este pega guarda liso uy Se mete a la casa Hay gente también del otro lado del agua Están dentro de zona por el momento No deberían preocuparse mucho pero Voy a llegar a cerrar por otro lado Eso es lo que estaba por decir Que tienen que tener cuidado con la gente Que está del otro lado del agua Porque un solo full auto de allá Lo que pegaba este boludo Mirá la vida Y eso que le sacó bastante vida Si él no hubiese pegado Los tiros que pegó Cuando el guiri estaba tratando de salir De la casa lo reventaba Pegaba muy mucho el loco ese boludo Mirá que le dejó de vida Vuelve a cruzar El último Bien, perfecto Acá tenemos la batalla final muchachos Como les dije Esto es Lizopug Me encantaría que dejen en los comentarios Que les pareció la jugada esa que estuvimos viendo ahí Si les gusta el tipo de reacciones Ya saben pueden dejar un like Pueden suscribirse al canal Recuerden que todos los días estamos en vivo por Kik 6 de la tarde Hoy vamos a estar sorteando 5 dólares Lo sé Así que toda la banda que quiera Venirse está bienvenida Bien, son dos videos Bien, perfecto Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado muchachos Les mando un abrazo gigante a todos Ya saben en la descripción va a estar el canal de Lizopug Y me gustaría que dejen ahí en los comentarios Que les pareció esa jugada Que me la expliquen un poquito Porque yo La verdad No entendí Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bueno, vamos a ver